Javier, vamos a seguir dando paso a los siguientes empresarios que tenemos con nosotros hoy. Juan Sonlleva, Teolaxercia, que es otra empresa tecnológica. Juan, ¿cómo lo estás llevando? Y explícanos un poco de qué va tu empresa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y también muchísimas gracias por esta iniciativa que creo que todos necesitamos tener un poco conocimiento de qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la empresa. Nosotros somos una empresa, básicamente tenemos un área de outsourcing muy importante para dar servicio a diferentes compañías del sector agroalimentario para que sigan funcionando, además de otra serie de productos de trabajo con la administración pública. Pero concretamente con esto del coronavirus, nuestro principal foco ahora mismo ha sido coordinar un poco todo lo que es las soluciones informáticas para facilitar el teletrabajo de todas estas empresas. Son empresas que no pueden parar, que tienen que seguir produciendo, alimentar a los animales, fabricando pienso, dar servicio a los clientes, de asesoría, contable, etc. Y es imprescindible que bajo este estado de alarma, pues todas estas personas puedan trabajar y lo que es más importante, que no se nos acumulen problemas sobre los que ya tenemos. Aquel refranero español que dice que a perros flacos todos son pulgas, pues en una situación como esta, ¿qué es lo que sucede? Porque muchos hackers van a aprovechar esta situación para penetrar en los ordenadores de los diferentes trabajadores que están en su casa, que muchas veces es el ordenador con el que juegan nuestros hijos, ¿verdad? Y a través de estas vulnerabilidades penetrar dentro de las empresas, robar información y probablemente crear problemas mucho mayores. Entonces, pues bueno, digamos que nuestro foco ahora mismo está centrado en eso. La primera parte ha sido que todo el mundo pueda teletrabajar, ahora estamos levantando las barreras de todos nuestros clientes para que nadie aproveche estas vulnerabilidades. Y en cuanto al impacto que todo esto puede tener, ya no solamente en Asertia, sino todo lo que es el sector informático en la provincia, estamos unidos bajo una asociación que es ATIXE y lo que estamos intentando también es coordinarnos, ver cómo podemos ayudar a las empresas, que lo puedan demandar, asesorarles, también poner el foco en que como no somos una empresa, digamos un sector en el que el más afectado es el turismo, evidentemente, ¿verdad? Es los restaurantes, los hoteles, pero muchas empresas informáticas dentro de nuestra asociación dan soporte a este tipo de compañías y lo primero que hacen muchas veces es cortar con todos los proveedores, entre ellos informática. Y creemos que es muy importante y queremos dar un toque de atención. Precisamente ahora probablemente es cuando más se necesitan las empresas informáticas para que no se produzcan estos problemas que estaba comentando antes. Pues muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a Javier García Crespo, Miki, que es gerente de la AIS, la patronal. Creo que se me ha ido. ¿Hola? No, estoy aquí. Ah, ¿estás ahí? El teléfono no para de sonar. Patronal de los hosteleros. Bueno, ¿cómo lo estáis viviendo? Bueno, pues te puedes imaginar. Esto ha sido un frenazo en seco de toda la actividad de la hostelería y con preocupación, con incertidumbre. En fin, y lo que estamos hoy en día, quiero reivindicar la labor de las asociaciones, que si las asociaciones, hoy por hoy, el poder canalizar todas las demandas del sector, de los empresarios, de los trabajadores, de todo el mundo, como llevamos haciendo sin parar una semana, hablando, transmitiendo al Gobierno, hemos tenido videoconferencias. Llevo una semana de videoconferencias, como no he tenido, en ocho años, yo creo. Sí que tenía razón Javier, que ha tenido buena idea. No sé si te tengo que ver con lo del virus, pero vamos, tengo buena idea con lo del tema este. Entonces… ¿Habéis tenido alguna reunión con el ayuntamiento sobre la situación de los hosteleros? Pues no, todavía no. La verdad que es que yo tampoco me encuentro en condiciones, porque llevo enfermo con fiebre, llevo varios días y tampoco he podido salir de casa, pero sí que estamos a través de e-mail y de cartas y otras conexiones. Vamos a mandárselo al ayuntamiento para ponernos en contacto para el tema de impuestos, tributos, todo este tema. Llegar a un acuerdo, tener una reunión, porque ahora mismo no te puedes reunir, no puedes contarte con nadie. Entonces, es todo un poco virtual. Y sí, con mensajes, WhatsApp y todo esto, pero bueno, esperemos que las administraciones en general, tanto el ayuntamiento como la Junta de Castilla de León, a nivel nacional, como hemos tenido videoconferencia con la ministra esta mañana y ayer, pues entienden el problema del sector, que se ha parado en seco. Y la verdad que no se está tan importante como es este, que no solo la hostelería, el turismo, sino todos los proveedores que hay alrededor de todo esto, que es el gran problema que hay. Entonces, bueno, esperemos que esto dure poco. Eso sí, tenemos que parar. Cuando antes paremos, antes arrancaremos. Nosotros tenemos que tomar en serio. Y a partir de ahí, volver con más fuerza y tener preparado un plan para volver con más fuerza, de luego. ¿Has dicho que tienes fiebre? ¿No tendrás coronavirus? Pues no lo sé, porque he llamado al teléfono famoso este y no me contesta nadie. Así que, como si no es grave, te indican que te quedes en casa aquí en cuarentena, pues es lo que llevo haciendo un tiempo. En una habitación ahí pequeñita me tienen ahí mi familia ahí escondido, para no me vea nadie. Y no transmitirles nada a los demás, claro, a mis hijos y a mi mujer, por supuesto. Mucho ánimo, ahora es momento de cuidarse, de cuidarnos todos. ¿Está por ahí Jorge Peña? Hola, Jorge. Buenas tardes a todos, compañeros y amigos. Buenas tardes, director. ¿Cómo estáis llevando? Sobre todo, danos la última hora de cómo están los pedidos de mascarillas. Bueno, pues mira, lamentablemente tengo que decirte que no hay pedidos de mascarillas, ¿vale? Porque actualmente el gobierno está confiscando todo lo que entra, con lo cual nos limita. Ya no es un caos para nosotros como empresa, sino por no poder solucionar problemas que se están planteando. Lógicamente a nivel nacional, pero más concreto en Segovia, que es donde nosotros estamos, pues como que el servicio de limpieza del ayuntamiento o de mancomunidades, pues no tenga mascarillas para su personal. Y es un sector estratégico porque la limpieza de las ciudades ahora mismo es prioritaria. Por ejemplo, ha nombrado también antes, tiene EPIS, con lo cual, pues bueno, la situación se está convirtiendo en insostenible. Hoy mismo, hace media hora, antes de esta reunión, he hablado con Andrés Ortega, presidente de FES, con Mazarías, delegado de la Junta en Castilla y León, y con el Teniente Coronel de la Guardia Civil, y les he instado a que hablen con la subdelegada del gobierno y pongan fin a esto, porque entendemos que es prioritario el sistema sanitario, pero también es prioritario que en los supermercados haya huevos, que haya verdura y que los animales puedan comer. Entonces, tenemos que intentar entre todos ser un poco cabales y luego también, pues que no haya empresas que toda esta situación, pues les sirva para lucrarse de una manera que no os podéis ni imaginar. Daros cuenta que mascarillas que antes estaban costando 0,60, pues ahora mismo las están vendiendo de coste a 3 euros. Entonces, es insostenible, o sea, no se puede. Y como muchos sabéis, pues como decidimos parar nuestro taller de confección, se nos ocurrió la idea un poquito antes que don Amancio Ortega, al cual todos debemos de agradecer la labor que hace, pues nosotros nos adelantamos en este caso y estamos fabricando mascarillas solidarias para donar al Hospital General de Segovia, residencias de mayores y, bueno, pues muchas otras residencias que, pues os diría, la residencia de Cáritas, la sacerdotal... Bueno, en Segovia hay unas cuantas en la provincia y en esa hora que estamos se ha desbordado, hemos salido en todos los medios, hay muchísimas mujeres ayudando y la verdad que estamos contentos. Trabajando mucho, yo desde Fuerteventura y mi equipo desde Segovia y coordinar a tanta gente y este proyecto que está siendo increíble, pues es muy satisfactorio. Una pregunta, Jorge. La verdad que... Sí, Jorge, perdona, ¿en cuánto calculas tú la necesidad de mascarillas ahora mismo en Segovia? Bueno, es... no sabría decirte una cifra. Date cuenta, teóricamente las mascarillas que estamos suministrando son de un solo uso y las que está suministrando muchas veces el Gobierno son de un solo uso. ¿Qué quiere decir? Que en un día, en una residencia, pues pueden estar consumiendo tranquilamente 200, 300 mascarillas, ¿vale? Entonces, y ya en un hospital, pues no te puedes ni imaginar. ¿En Segovia? No lo sé. Yo lo que sé es que nosotros vamos a poner nuestro granito de arena, vamos a fabricar casi 90.000 mascarillas, gracias al apoyo de María de Pablos de Aspace, que está luchando, como siempre, por los demás y de eso, ya te digo, más de 120 mujeres que cada vez se va ampliando. Ahora se está haciendo un grupo en Nava de la Asunción de 30 mujeres. Digo mujeres porque la mayoría de los casos son mujeres. Creo que ahora mismo hay dos hombres cosiendo, pero bueno, pues es así. Y ya te digo que está siendo increíble el apoyo de la gente, las llamadas, los mensajes. Y oye, quieras que no, 90.000 mascarillas son mascarillas, ¿eh? O sea que dentro de nuestra posibilidad es un proyecto que estamos sufragando ahora mismo desde mi empresa, pero que lógicamente no vamos a poder seguir sufragando todo porque son muchas cantidades y estamos hablando de que la materia prima es cara, era cara la mano de obra, pero como la están haciendo voluntarias, pues lógicamente ese paso ya no tenemos que asumirlo nosotros. Y luego también deciros, pues empresas que nos están llamando para hacer donaciones, Juan Sonlleva fue una de las primeras personas que a través de la asociación nos dijo que iba a donar una cantidad para la compra de materia prima y, oye, pues la verdad que es muy de agradecer, ¿vale? Porque nosotros hemos iniciado este proyecto. En principio íbamos a hacer 40.000 mascarillas y pues con la ayuda de mucha gente como la asociación en la que está Juan Gasolinera Valseca que me llamó y me dijo, oye, yo no sé coser, pero quiero haceros una donación. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de gente que ha llamado y yo he dicho, mira, perdona, esto es un proyecto que hemos empezado, que estamos pagando nosotros y que cuando no podamos, pues tendremos que decir, chicos, si queréis que sigamos fabricando, nos tenéis que ayudar porque al final Mundo Laboral es una empresa, pequeña, mediana empresa y que, bueno, podemos llegar hasta donde podemos llegar, no podemos hacer más, ¿vale? Pero bueno, ahí estamos y yo creo que el lunes empezaremos a distribuir mascarillas, que es lo que más nos motiva en estos momentos. Muchas gracias, Jorge. Vamos a hacer una pregunta. Quiero que le dirá consejos y peticiones en estas circunstancias. Empezamos con Javier Arrán. Javier Arrán, ¿qué peticiones y consejos haces en estos momentos de alarma, de coronavirus, de confinamiento en casa, en estos momentos tan excepcionales? Bueno, yo creo que los consejos son los que están transmitiendo todas las administraciones públicas. Lo primero, tranquilidad, lo primero serenidad, el hacer compras racionales, el cumplir estrictamente con lo que nos están marcando, el que yo creo que hoy en día tenemos herramientas de telecomunicaciones y tecnológicas que nos van a permitir estar en este confinamiento de una manera mucho más tranquila. Y bueno, yo quería también hacer una reflexión a lo que comentaba Jorge, que es muy importante lo que hay. Es muy importante que no se utilicen estos momentos para que se conecten por videoconferencia. Lo estamos haciendo completamente altruista, porque nos están ofreciendo grandes cantidades por dar cobertura a nivel nacional y estamos intentando no aprovecharnos de una coyuntura. Es decir, yo ahora mismo podría hacer el agosto con toda la videoconferencia y lo único que estoy intentando es sobrevivir, mantener a toda la plantilla y continuar. Entonces, yo estoy súper orgulloso de todo el empresario segoviano que se está comportando de una manera solidaria. Además, hay gente que lo está pasando fatal y que lo va a pasar fatal y que nos puede llegar a la quiebra. Incluso yo puedo llegar a quebrar porque estoy dando cobertura a muchas empresas que no sé ni si me van a poder pagar. Y decir, pero yo ni he subido los salarios ni nada. Entonces, lo que quiero es mandar un mensaje a la gente de tranquilidad, de estemos tranquilos, de vamos a hacer las cosas bien, confiemos en las administraciones públicas, que aunque hayan cometido errores, seguramente ya lo estén encarrilando y orgulloso de la gente y del comportamiento y de la solidaridad que está mostrando. Y eso es con lo que me quedo. ¿Peticiones? ¿Se ha oído la señal? Bien. En cuanto a… Yo creo que, como muy bien decía Javier, lo importante es mantener la calma. Esta es una situación, evidentemente, que es nueva para todos. Creo que dar consejos, ninguno estamos capacitados para hacerlo. ¿Se ha perdido la sesión? No, no, te vemos Juan, perfecto. Perdón. Entonces, yo creo que principalmente lo que necesitamos, sobre todo, es intentar mantener la normalidad. Todo lo que estábamos haciendo hasta ahora, tanto hacia proveedores como hacia clientes. Quiero decir, para todos… Esto es un castillo de nantes. Si alguien empieza a quitar las cartas de la base, nos vamos todos, todos, sin excepción, a la quiebra. Los que estamos pasándolo… Tenemos nuestros clientes, tenemos todos nuestros proveedores y yo, como empresario, lo que voy a intentar en la manera de lo posible es que a todos mis proveedores seguir manteniendo los servicios con la esperanza de que todos los clientes que yo tengo hagan lo mismo. Si mantenemos la cadena, entonces todos salimos para adelante. Al final, somos una sociedad. Creo que esto nos va a demostrar que todos formamos parte de la misma empresa, ¿de acuerdo? Y que tenemos que asumir nuestras responsabilidades. No pensar solamente en nosotros mismos e intentar en la medida de lo posible que esto dure lo menos posible, está claro, pero que mientras dure, sea más tiempo, sea menos tiempo que sigamos haciendo lo que estábamos haciendo. Nuestra responsabilidad con trabajadores, con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Somos parte de un mismo público. Estoy totalmente de acuerdo. No sé si… Miki, ¿me escuchás? Hola, Miki. Sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Porque estoy dejando de ver, ahora ya te veo. Bueno, por vuestra parte, los hosteleros, la patronal de hosteleros, peticiones, reivindicaciones. Primero, si quieres, empezamos con los consejos. Luego, las peticiones y las reivindicaciones. Bueno, pues, un poco me uno a todo lo que han dicho todos los demás, ¿no? Estamos en una situación excepcional y, por tanto, hay que tomar medidas excepcionales, ¿no? Tener calma, seriedad, tranquilidad y, sobre todo, bueno, pensar que esto pasará. Esperemos que pase rápido. Los empresarios están acostumbrados a pasar situaciones difíciles. Hoy se llama coronavirus, otras veces se ha llamado crisis, otras veces se ha llamado una mala racha. Son temporadas malas, ¿no? Lo que es cierto es que esto, había algunos sectores que les ha frenado en seco y reactivarse otra va a ser complicado. Algunos seguramente tendrán que cerrar. Hay gente que está muy preocupada. Nosotros hemos tenido cientos de llamadas estos días. La gente está realmente preocupada por los trabajadores. Tiene un montón de sentillas, un montón de trabajadores que hay que mantener esos puestos, ¿no? Al final, la economía se mueve por el trabajo, por las empresas que dan ese trabajo, ¿no? Entonces, lo que sí que entendemos desde la asociación de hostelería y del sector es que las administraciones, en este caso, les tocará, bueno, pues, arrimar un poco. O sea, esa es un poco, me decía, nosotros estábamos negociando con SGAE, Aheadit, y todas estas compañías, no me decían, no, no os preocupéis, pasamos al recibo más tarde y el tiempo que nos ha utilizado no lo vamos a cobrar. Digo, coño, digo, estaría bueno que nos cobrara. Si no estamos utilizando, digo, que es la buena. Si no estamos utilizando, digo, que también sería decirnos, coño, este trimestre, pues, no le vamos a cobrar. Eso estaría muy bien, ¿no? Pues, bueno, en esa situación estamos, ¿no? Y sobre todo, como te decía antes, hemos mandado todas las reivindicaciones del sector, porque nosotros somos la mayoría, son empresarios, pero son autónomos y con plantillas pequeñas y que necesitan... Te das cuenta que empieza en el título muy bien, pero cuando llegas al tercer o cuarto punto, resulta que es como la OCA, vuelves otra vez para atrás, ¿no? Entonces, sí que hemos avanzado en muchas cosas, pero quedan muchas por hacer. Y esta vez no nos podemos permitir el lujo de fallar. Es decir, estamos en una situación tan complicada y que no hemos vivido nunca, que como las decisiones no sean las acertadas, se van a quedar muchos por el camino. Y es cierto que nos tenemos que dejar pelos en la gatera a todos, los trabajadores, los empresarios y la administración. Esto es una tarea de todos, de la sociedad en conjunto, ¿no? Entonces, lo que sí que mando mensajes de unidad y de que todos tenemos que tirar para adelante, porque es lo que han dicho antes, ¿no? Al final, todos estamos en esta barca y tenemos que armar todos juntos. Y eso es lo más importante. Miki, ¿crees que veremos enfermos de coronavirus atendidos en hoteles, en camas de hoteles en Segovia? Bueno, pues nosotros ya tenemos hoteles que se han ofrecido para dejar habitaciones, para lo que haga falta, o bien para el personal sanitario, o bien para la UME si tiene que venir a dormir. Nosotros hemos ofrecido en la nota de prensa y en otras ruedas que he dado, pues la hostelería nos ofrecemos para lo que haga falta, de hacer comidas, hay que dormir. Siempre va a haber algún empresario dispuesto a echar una mano. Como decían antes, el empresariado se gobierna, somos pocos, pero somos solidarios. Y cuando vienen este tipo de cosas, yo creo que nos unimos más. Aunque, fíjate, en la vida diaria, nos vemos como competencia, somos un sector que nos tiramos los trastos muchas veces, pero cuando vienen las cosas así dadas, creo que nos unimos más y ahora estamos más unidos que nunca. O sea, que vamos a tirar para adelante, seguro. Jorge Peña, Mundo Laboral, consejos y sobre todo peticiones. Peticiones, bueno, consejos. Voy a hablar primero de una cosa que está relacionada con Miki y con la hostelería. No sé si os habéis hecho eco. Creo que el bar, el mito, que es un bar que lo tienen en alquiler, pues los dueños del local no le van a cobrar el alquiler hasta que no pasen estas cosas. Os dais cuenta de lo que significa, ¿no? Eso es una persona que está comprometida y que es solidaria y que ayuda a la persona a la que tiene alquilada su local. Es decir, muchas veces es un gesto tan pequeño que lo puede hacer cualquiera. Es decir, solidario puede ser cualquiera dentro de sus posibilidades. Y una vez dicho esto, consejos, estoy totalmente de acuerdo con Juan, ¿vale? Además de amigos, pensamos en muchísimas cosas igual y la verdad es que ahora mismo es cuando tenemos que tener claro que entre las empresas nos tenemos que apoyar, tendremos que aguantar el tema de empleados como sea, buscar alternativas. Yo, en mi caso, pues cuatro personas de mi equipo que son marketing e-commerce que están trabajando desde casa. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pensando en el medio o largo plazo, adelantando el trabajo, haciendo bases de datos, campañas, pues, de agua, porque, claro, no os he contado. Es decir, aparte, otra, Infarma, Expodental, Móvil World de Barcelona y así un suma y sigue. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, con Agua para Eventos? Pues, haciendo newsletter, preparando el trabajo para salir súper reforzados cuando, cuando acabe esto, si Dios quiere, acaba pronto. Hoy colgaremos un vídeo que hemos hecho en Agua para Eventos de apoyo a, pues, a toda la gente, a los sanitarios, a chavales que están llevando alimentos a personas mayores que no pueden salir. Bueno, pues, es preparando, o sea, preparando porque, como decía Juan, al final vamos a salir y tenemos que salir reforzados. También lo decía Javier Arranz, es decir, son momentos de tener la cabeza fría, de no entrar en pánico, de buscar alternativas. Mira, Miki, yo a Roberto de la TRBD, sabes que es muy amigo mío, somos vecinos, tenéis que cerrar, busca una alternativa, es decir, comida a domicilio, que preparas comida para gente que no pueda salir, que busca algo, es decir, no entres en, no entres en pánico, porque yo hay veces que veo a la gente que entra en pánico y no se para un minuto a decir, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo solucionar? Esa es mi reflexión y esto en cualquier tipo de negocio, es decir, sé que para la hostelería está siendo bestial, ¿vale? Pero, que lo tomen la hostelería, el comercio, las peluquerías, que lo entiendan como que no hay otro remedio y que busquen esa fórmula de decir ¿en qué puedo mejorar? cuando volvamos a salir a la calle, nos volvamos a abrazar, nos volvamos a sentar en las terrazas, en pasear y ver la Alameda, el acueducto y disfrutar de esta ciudad que es una auténtica maravilla, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo mejorar? ¿qué puedo ir preparando? Es decir, consejo fundamental, no entrar en pánico, sentarse con la cabeza fría, intentar ayudar a los demás, nada más, nada más y peticiones. Bueno, yo, ya os he dicho, otra de mi parte, nosotros vendemos EPIs, ¿vale? que ahora mismo no hay, no hay, yo me he comprometido, he hablado hoy con el teniente coronel de la Guardia Civil, el presidente, ¿qué puedo hacer? Hola, perdona, me está llamando, me está llamando Toño del norte de Castilla, estos días está complicado, bueno, entonces, ¿qué es lo que les he dicho? Efectivamente, no se puede hacer negocio con esta situación y sé que empresas de nuestro sector lo han hecho y lo están haciendo y por eso el gobierno ha cortado el tema de importaciones, quién vende, están confiscando y tal. Todo eso me parece muy bonito, ¿vale? Hay sectores estratégicos en España y más concreto en Segovia, ¿vale? que no pueden parar su cadena de producción y os pongo ejemplos como hemos dicho antes, Avicola Velasco, Cooperativa el 27, transporte de pienso de ganado, servicio de limpieza de Segovia, servicio de limpieza de la mancomunidad de tal, de cual, ¿vale? Esta gente no puede parar, son servicios de extrema urgencia, ¿qué les está sucediendo? Que no tienen acceso a EPIs, no tienen acceso a mascarillas que es algo fundamental, fundamental para la protección de sus empleados y para la protección de los sitios donde van. Se me ocurre también, empresas de transporte que están yendo a llevar paquetes a domicilio, me llama gente de MRV de Seguro, chico, tengo a la gente en la calle y no están protegidos, es decir, yo entiendo que sea prioritario el sistema sanitario, pero si no queremos parar sectores estratégicos, tienen que tomar medidas. Yo personalmente he hablado con el presidente de FES, el teniente coronel y con Bazarías, el delegado, y me ha ofrecido, sé que hay un stock en polias, digo, mira, yo compro las mascarillas, os digo el precio que van a tener que cerrar porque no tienen EPIs para seguir trabajando y son empresas estratégicamente necesarias para el suministro en supermercados, en pequeños comercios que están haciendo una labor titánica atendiendo a personas que vamos allí que no saben si estamos infectados o no estamos infectados, no tienen guantes de látex porque nos los confiscan, no tienen mascarillas, no tienen gel hidroalcohólico, ¿qué queréis hacer? ¿qué queréis hacer? Es decir, ese es el planteamiento del gobierno, el no atender a nadie más que al sistema sanitario, por Dios, que hay mucha más gente que necesita equipos de protección individual y que son estratégicamente necesarios y ya no sabemos cómo decirlo. Entonces, esa es mi petición, yo voy a poner todo mi esfuerzo en que llegue a manos de quien tenga que llegar en este caso o su delegado del gobierno, su delegado, no sé quién está ahora y que por favor que confíen en las empresas que hay muchos empresarios que lo único que intentamos es ayudar y no queremos lucrarnos con situaciones, ¿vale? Y en mi caso creo que está demostrado porque parar una producción que tenemos para ponernos a fabricar mascarillas pues es un paso que hemos dado y que a nosotros nos cuesta dinero pero consideramos que es importante que todos y cada uno de los que podamos lo hagamos y que apoyemos iniciativas, iniciativas como la que ha hecho Javier Arran, Néstor y Raúl, de conectar a los yayos, a los abuelos, pues es una maravilla, es decir, es todo así, Néstor Retractor pues coge y dice vamos a intentar ayudar con dispositivos de ozono que eliminan virus de residencias, de casas, de gente que está pasándolo mal, pues oye, son vías que al final espera un momento mi amor, tengo aquí a mi hijo, en directo, es el teletrabajo, bueno, hola, 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 vamos a dejar que el dispositivo es saludable, muchas gracias a todos, lo vamos a dejar aquí, yo le metí, ustedes son muy complicadas, os agradecemos muchísimo vuestro tiempo, muchas gracias a Julio Misis que está ahí detrás, que nos ha conectado a todos, gracias a todos, me estoy oyendo algo, cuidaos mucho, por favor, y hasta la próxima, gracias a vosotros, muy bien, muchas gracias, 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 adiós, chau, chau, chau,